Escuchen ahora esta cifra, el 50% de los muertos en Bogotá en accidentes de tránsito el año pasado fueron peatones. Las autoridades advierten que al día 11 transeúntes resultan lesionados por cometer imprudencias, como pasarse los semáforos en rojo o no utilizar los puentes peatonales. María Camila Realfe nos cuenta más detalles. María Camila. Mónica, muy buenas tardes. Pues según las autoridades, la imprudencia más cometida en Bogotá por los peatones es la de cruzar las calles sin utilizar los puentes peatonales. Conducta que se repite a diario en este punto de la ciudad, en la avenida Las Américas, donde en horas de la mañana pillamos a más de un imprudente. Recordemos que el año pasado, en el 2018, fueron más de 230 los peatones que perdieron la vida en siniestros viales. A propósito del tema, en las últimas horas, un hombre de 80 años perdió la vida al ser arrollado por un motociclista en la avenida Boyacá. En las últimas horas, un hombre de 80 años que iba a cruzar la avenida Boyacá perdió la vida al ser impactado por una motocicleta. La hipótesis que se está manejando hasta el momento por parte del conductor es el exceso de velocidad y al peatón se le codifica el no uso de los pasos peatonales seguros. Precisamente por imprudencias como esa, el año pasado en Bogotá, 238 peatones fallecieron en las vías y 4.105 resultaron lesionados. La mayoría de los muertos peatones, desafortunadamente, son adultos mayores, tal vez porque su velocidad de desplazamiento es menor y su percepción del entorno. Por pereza, la gente prefiere evitarse como caminar más que el peligro. Son bastante lo que pasan a diario por aquí sin usar el puente peatonal. No utilizar los puentes peatonales se ha vuelto una de las infracciones más cometidas por los peatones. Por ejemplo, en este punto de la avenida Las Américas, pudimos darnos cuenta cómo muchos pasan de manera imprudente las calles, sea acompañados, hablando por celular y hasta cojeando. ¿Por qué no cruzaste por el puente peatonal si quedaba a pocos pasos? No, porque tarda uno mucho y se le van los buses. ¿No cree que está exponiendo su vida? Sí, pero voy tarde. No, tienes razón. Es que uno muchas veces por el afán se pasa el semáforo, pero no, mejor pasar por el puente. También están los peatones que no respetan las ciclorrutas. Aseguran que no hay infraestructura suficiente en la ciudad para el peatón y que muchos andenes son invadidos por los vendedores ambulantes. Eso es algo muy incómodo porque a veces uno tiene que pasarse, digamos, a la parte de la cicloruta. Y es que según las autoridades, una persona atropellada a 60 kilómetros por hora tiene el 80% de probabilidad de morir. Por eso se recomienda cruzar por los pasos seguros, utilizar los puentes peatonales, no colarse en Transmilenio y respetar los semáforos cuando estén en rojo. En Bogotá, el peatón ocupa el primer lugar en accidentes de tránsito. En el 2018 se registraron 4.002 siniestros viales en los que se vieron involucrados. Los expertos se muestran bastante preocupados porque la mayoría de afectados por siniestros viales en año pasado, hablando de peatones, fueron los adultos mayores. Recordemos que se registraron más de 4.000 accidentes, donde al día en promedio 11 peatones resultaron lesionados. Por eso es preferible gastarse mucho más tiempo pasando un puente peatonal y arriesgando la vida. Información desde el suroccidente de Bogotá, María Camila Realfe, Noticias Caracol.